¡Largaron el premio Aversarge! Sale rápidamente a hacer la delantera el 10, la recopada, pequeña ventaja, suel 11, Toriga, cerca lo viene haciendo el 7, Jackie Mana. Por dentro el número 2, Summer Stripes, decoran los primeros metros de carrera, comanda las acciones, el 10, la recopada, cuerpo de ventaja, suel 11, Toriga, a cuerpo y medio viene avanzando por los palos el número 2, Summer Stripes, más abierta el 7, Jackie Mana, la quinta posición para el 5, Garotiña, más abierta el 9, Gambara, frente al poste de marcatorio de los 800 metros, sin variantes, con la puntera el 10, la recopada, mantiene pequeña ventaja, suel 11, Toriga, cerca lo viene haciendo el 2, Summer Stripes, se arrima el número 7, Jackie Mana, gana terreno al 9, Gambara, las participantes de la novena van a hacer su ingreso a la recta final. Lo están haciendo en estos instantes con el 10, la recopada, en la vanguardia, mantiene ventaja suel 11, Toriga, cerca el 2, Summer Stripes, más abierta carga el 7, Jackie Mana, desde el fondo el 9, Gambara, más abierta la hace el 1, Hydranix, descuenta el saldo, los últimos 400 metros de carrera, el 11, Toriga, saca ventaja, son el 10, la recopada, abierta, hiciste el 7, Jackie Mana, más abierta va resueltamente en busca de la vanguardia, el 9, Gambara, última 150 metros de carrera, abierta, pasa a dominar la prueba, el 9, saca ventaja sobre el 11, el 1, abierta el 6, pocos metros para el disco, se impone fácil el 9, Gambara, con apreciable ventaja sobre el 11, Toriga, abierta el número 1, Hydranix, y cruzaron el disco. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.